En Sonora, la Asociación Ganadera del Municipio de Álamos corroboró la muerte de al menos 30 vacas en los caminos rurales de la región. El recorrido lo llevó a cabo Héctor Javier Sánchez Valdés, presidente de la asociación, quien afirmó que son los estragos de la sequía que enfrenta la región, particularmente en el sur. Un recuento hecho en el 2020 indicó que había 100 mil cabezas de ganado y 14 mil productores. En el 2020, hay 55 mil cabezas y 2 mil 797 productores en la región, quienes afirman que la situación va de mal en peor.